El gasoducto más largo entre Wiria y la red está funcionando, son los que ahora funcionan al revés, le llevo un poquitico de gas a una planta eléctrica que está en Wiria, se lo lleva desde el centro para allá, y ese es el mismo gasoducto que le lleva gas a Margarita. Entonces, nosotros vamos a abandonar unas instalaciones que están hechas para entregarle el gas a la Shell. No sería más fácil conseguir financiamiento para una planta que no vale cantidad de exorbitantes, porque quizás puede llegar a 500, 600 millones de dólares, pero eso pudiera conseguirse a través, de acuerdo con países amigos, que hagan esa construcción. Entonces, de esa manera tenemos gas para contribuir al mercado interno. Tenemos una dificultad importante. El golpe que nos ha dado los Estados Unidos con el bloqueo ha afectado seriamente nuestra capacidad de producción de petróleo liviano en el norte de Monaga. La recuperación de esa cantidad de gas que sale asociado en el norte de Monaga no va a ser instantánea. Eso va a tomar un tiempo prudencial, puede ser tres, cuatro años. Entonces, si nosotros reactivamos poco a poco nuestra economía, el consumo de electricidad que necesitamos hacer con gas, la industria siderúrgica que necesita gas, la industria petroquímica que necesita gas, y muy importante, la industria petrolera. Y todo el sector industrial del centro del país trabaja con gas. Sí. El eje Carabobaraz. Bueno. Entonces, durante muchos años Venezuela ha trabajado con déficit de gas, solo que ese déficit de gas no lo ha sentido la población, porque el razonamiento se hace a nivel de las grandes empresas. Y las grandes empresas pueden manejar ese razonamiento, que no es gigantesco, pero sí los impacta. Si nosotros con poca producción de gas, en el mercado de Monaga, incremento de la economía, entonces sí vamos a tener severas restricciones por la falta de gas. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia.